Sí, el Ministerio de Transportes está haciendo una visita a la Secretaría de Infraestructura, teniendo en cuenta que se está elaborando el Plan Vial Regional. Es un instrumento que el Gobierno Nacional le pide a los departamentos que lo armen, con el fin de hacer una priorización de la importancia vial que tendrían los diferentes corredores que hacen parte de la red vial secundaria y terciaria del departamento, con el fin de hacer una priorización después para las inversiones que pueda hacer el departamento en el tema vial y que permitan gestionar recursos a nivel nacional. Es un documento que se viene elaborando hace más o menos unos ocho meses con el acompañamiento del Gobierno a través del Ministerio. No solamente involucra la Secretaría de Infraestructura, sino como su nombre lo indica, genera el trabajo de las diferentes secretarías sectoriales, tránsito, gobierno, desarrollo económico, desarrollo social. La idea es que se elaboran unas tablas de información, las cuales se hace una revisión de las mismas y se determina cuál es la importancia estratégica de cada uno de los corredores viales que hacen parte de la red vial departamental. Esto es un instrumento para la toma de decisiones en el momento de la asignación de recursos, dada su importancia estratégica, teniendo en cuenta el perfil socioeconómico, cultural, social, de la producción, etc., con el fin de determinar la importancia de los diferentes corredores viales que cuenta el Departamento Norte de Santander. Gracias por ver el video.